Para saber cuánto ha llovido, saber si te has enamorado Yo tengo dolor en el corazón y pierdo la razón cada vez en cada situación Ya, estoy aquí necesito el GPS porque vengo con el coche haciendo curva, haciendo S Ya, deja que me exprese de nuevo, estoy aquí y sabes que lo que necesito es algo de placebo Saludos para el cano, si yo fuese un gran P, tú serías mi mejor cebo Porque es que luego, para mí me molestan a ver que hay que ir, que luego me tengo todo Pero yo voy a pegar algo de ahí, vamos a ver Venga Mule, te invito Oye, oye, oye Pipe y el colega Ahora has descubierto cómo es eso, tío, cómo es Vamos a ir a pedir Bien huele, tío Eso es porque no hay nada No, 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 no